Salve mi Guayaquil, generosa y única Te acoges con amor al crisol del Ecuador Una y mil veces te digo que eres y serás Hoy más que nunca la real perla y estrella del Pacífico Tu belleza no tiene comparación Hoy tú eres la gran admiración del mundo Mi amor por ti es profundo Mi amor por ti es profundo Ay mi Guayaquil, tú que naciste Al fin del Cerro Santana, cómo sigues creciendo Y abre tus alas de paz y progreso Y libertad, y libertad Que nadie intente detenerte, porque eso sería no quererte Que viva Guayaquil, de mis amores El Ecuador unido, te rinde todos los honores Salve mi Guayaquil, eres historia y tuya es la gloria Que viva tu fundación y también tu independencia Con amor, con amor Y a ver ese corito toda la gente guayaquineña Que viva mi Guayaquil Que viva mi Guayaquil Que viva mi Guayaquil Con amor, Nelson García Para la bella Guayaquil Ahora, la estrella del Pacífico Te lo digo yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!